Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo instala la última versión de la ROM de Xiaomi en un Xiaomi.eu, la página web, en un MI4C y nada, nos va a dar igual que el bot loader esté bloqueado o no, exactamente igual, va a funcionar igualmente Estos son todos los programas que vamos a utilizar, que os lo dejaré para descargar Lo que vamos a hacer básicamente primero es instalar esta ROM y después sobre esta ROM instalaremos el root Con el root instalaremos el flash file, que no lo he metido aquí en la carpeta, si mentira está aquí Con el flash file conseguiremos instalar el recovery universal y con el recovery universal ya instalaremos la ROM nueva y el magix y ya nos funcionará perfectamente Pero bueno, venga, vamos a explicar para el que no sepa nada, para el que venga de cero Bueno, pues lo primero que hacéis, os descargáis esta ROM de aquí La descomprimí en C, como veis, veis aquí la dirección Creáis una carpeta en C, vale, yo la he llamado 123 y lo descomprimís aquí Tiene que quedar así, los archivos y este de imagen Es decir, ¿por qué? Porque cuando lo vayáis a descomprimir aquí en la carpeta Se va a crear una nueva carpeta que se va a llamar libre imagen Libre imagen o algo así Y dentro de esa carpeta van a estar estos archivos Pues los cogéis todos, los cortáis y los pegáis en esta principal Es decir, que queden en C, 123 Estos archivos, ¿vale? Que no queden dentro de otra carpeta Espero que esto se haya entendido Después por otro lado vamos a descomprimir el fastboot Vamos a ver Que lo tengo aquí Igual, en C hacemos una carpeta fastboot y lo descomprimís ¿Vale? Perfecto, fácil, ¿no? Seguimos Ahora vamos a abrir la consola La consola CMD Pinchamos aquí CMD Abrimos la consola Muy bien Y nos venimos a entrar dentro de la carpeta del fastboot Es decir, cd00 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 Y cd fastboot ¿Vale? Ya estaríamos dentro del directorio donde tengo el fastboot Como veis, un div Ahí veis los archivos Perfecto Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Vamos a conectar el móvil en modo fastboot ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que pulsar Volumen Abajo Más el botón Vamos a ver Ya está el modo fastboot Y lo conectamos Al ordenador Como veis ya ha hecho la conexión Ahora para ver que esté bien conectado Vamos a Vamos a ver un fastboot device ¿Vale? Es decir, escribimos fastboot Ay, Dios mío De Bien Pues nada, mentira Me vais Ahí está, vale Está detectado Ese sería mi Mi teléfono Pues nada Ahora ponemos O en EDL Veréis que La pantalla está encendida Pues en el momento que yo le dé Al intro Con este comando La pantalla se va a poner En negra Te va a detectar un nuevo dispositivo El ordenador Y te va a instalar unos drivers De Qualcomm Automáticamente A mí no me va a aparecer aquí La instalación de los drivers Porque ya lo tengo yo Instalado Como veis Nada más que he pulsado El botón Se pone el teléfono En negro Y en este momento En el momento que se pone en negro Tenemos que abrir el programa Mi Flash Lo abrimos rápidamente Aquí le damos a Seleccionar Y seleccionamos La carpeta Que ya está seleccionada Aquí C123 Que es donde Descomprimos la libre imagen Le damos a Refresh Nos tendrá que detectar El teléfono móvil Y Flash Perfecto Pues Esto va Perfecto Ahora lo que está haciendo Es flasear Lo que es la La ROM china Este tutorial También vale Para la gente Que tenga el móvil muerto Que lo tenga hecho Un labrillo También le vale Porque así me va a conseguir Meterle una La ROM china Y va a estar funcionando Y ya va a poder poner Después la ROM La ROM que quieras Así que nada Voy a parar el vídeo Para no esperar todo el proceso Tardo un poquito Y Cuando ponga aquí Success En verde Habrá finalizado Y seguimos Bien pues Como veis Ya ha finalizado Todo correcto Entonces simplemente Nos venimos Desconectamos El teléfono Y lo pulsamos Unos 10 segundos Bueno realmente Nos quedamos pulsando Hasta que encienda Son unos 10 segundos Más o menos Perfecto Pues nada Esperamos que cargue Va a cargar La ROM de De Android Una versión Que te viene Solo el idioma Chino e inglés Seleccionaremos inglés Y conectaremos El teléfono a internet Necesitamos que tenga internet Que lo conectéis a la red wifi Para que el Kingroot Que es la aplicación Que vamos a instalar después Funcione perfectamente Y nos haga el root En el teléfono Ahora veréis Todo lo que sigue Esto de aquí Ya lo podemos cerrar Y ahora Una vez que el teléfono Ya ha encendido Lo que procederemos Es a copiar Varios archivos Copiaremos Unos cuantos archivos Ahora veréis Será el Flashfire El Magi El Kingroot Copiaremos El TVRP Es 2.4 Y La nueva ROM Que vamos a instalar 5 archivos Tenemos que copiar Bueno Pulo ve que haya encendido Pues nada Seleccionamos inglés Siguiente Google Keyboard Siguiente Aquí muy importante Conectarlo a internet ¿Vale? Lo vamos a conectar a internet Para que funcione bien El Kingroot Yo ahora mismo Voy a acertarme el paso Pero hay que conectarlo ¿Vale? Porque es que lo tengo que conectar A mi móvil Aquí no me pilla El wifi El móvil este A ver Continuar Next Next Y next Vale Y ok Perfecto Como os digo Ahora lo vamos a conectar Al PC Para copiarle Todos los archivos Bueno Como veis Ya está conectado Al ordenador Estamos dentro De La memoria Vamos a Carpeta Download Y ahora aquí Vamos a copiar A ver si puedo seleccionarlos Todos Mientras grabo Bueno Ahí va El Vamos a copiar Voy a hacer uno por uno Porque Me falta una mano Para poder Cogerlo todo Copiamos el Magis Copiamos el Kingroot Vale El TWRP Universal Y la ROM Que le vamos A meter Vale Pues listo Una vez que esté copiado todo Que ya falta la ROM Por copiarse Podemos desconectar El teléfono Que ya lo vamos a hacer Todo desde el teléfono Eso sí Como os he dicho Acordaros de Conectar a internet El teléfono Yo lo voy a hacer ahora Que no lo he podido conectar Porque como ya os digo Tengo que compartir el internet Desde el teléfono móvil Desde el que estoy grabando el vídeo Y ahora lo conectaré Y voy a seguir grabando Como Como lo hacemos Bien pues como veis Ya está conectado Ya tengo conectado al wifi Así que ahora abrimos aquí El explorador de archivo Ok Lo primero que vamos a hacer Es instalar el Kingroot Esperamos los Diez segundos que toca Aquí como veis Y ya le damos a Siguiente Instalar Y ahora le damos aquí Three Roots Por cierto Ya dejaron Un consejo Vaya La batería del MI4C La cambié Por una batería Que compré De China Marca Los Oncoer Impresionante Me dura dos días El teléfono No tiene nada que ver Con la batería original La verdad que Eso fue Tenemos mi nuevo Mira como veis aquí Root Ya tenemos el Root Vale Ya nos podemos salir De la aplicación Y ahora Instalamos El Flashfire Igual Esperamos los diez segundos Que hay que esperar Para darle aquí A siguiente Instalamos 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 Bien que no se me olvide Activar la depuración USB La voy a activar ya De aquí Vamos a ver Ok No lanzo la aplicación Y voy a activar La depuración USB Antes de que se me olvide Vamos a ver Abajo de todo Abre el phone Aquí en MIUI Versions Le damos cinco veces Coño que no voy a ver Ahora You are now developer Y ahora lo mismo aquí Additional setting aquí abajo developer options y esta vez como está activado usb debugging activado perfecto vale nos venimos atrás y ahora vamos a abrir el flash aquí lo tenemos aceptar así que ando for root como tenemos hallow recovery imagen show film aquí elegimos el field explorer este de aquí y nos venimos a mnt sdk download y elegimos el tv rp universal y aquí yuppie yuppie y ahora reboot now para que se reinicie en el recovery aquí estamos ya en el recovery al principio como veis no va a funcionar el táctil tenéis que esperar 3 o 4 minutos para que funcione como veis le damos y no funciona vamos a esperar unos cuantos minutitos y ahora ya funcionará y seguimos aquí estamos ya y lo conseguiré o no bien pues nada pues simplemente seguir los pasos que voy a hacer aunque esto es muy fácil aquí lo único importante lo único importante de todo es al finalizar de instalar la rom instalar el magic y reiniciar y pero lo importante aquí es instalar el magic si el magic no lo instala todo se va al vaya habría que repetirlo todo bueno vamos a entrar en download y vamos a instalar la rom simplemente entramos y ahora este aquí hacerlo con una mano es complicado la verdad ahí está vale ya te está instalando la rom esperamos y una vez que finalice de instalarse la rom muy muy importante darle al botón de atrás e instalar el magic porque si reiniciamos ya se queda en un bucle no funcionaría y tendríamos que empezar otra vez de cero es decir otra vez a instalar la rom china otra vez de cero es decir si cometes el fallo de una vez que finaliza reiniciar el sistema todo lo que ha hecho ya no vale para nada bien pues una vez que ha finalizado como os digo aquí veis las opciones wip caché y reboot to system pues nada ninguna de las dos no toquéis nada le dais atrás nos vamos para atrás y ahora instalamos el magic es que me he confundido a ver si la voy a liar aquí ahora veis el maíz y lo instalamos la bici el magic instalándose a esto tarde un poquito ahora dice queda un ratito tarda un minutito así que vamos a lo voy a pagar lo voy a pasar bien pues lleva un par de minutos y aún sigue ahora pone patching rustic y repacking para que reempaquetando entiendo que imagen de inicio ahora finis bien perfecto por ahora una vez que ya ha terminado instalar el magic le daríamos al botón de la derecha donde pone el reboot system aquí nos dice de instalar este vrp pero como ya lo tenemos estas dos lo quitamos y le damos al botón gris que pone do not install el móvil si no lo quiere coger ahí está do not install estoy grabando desde un redmi note 3 que la verdad que la cámara es bastante mala digan lo que digan es bastante mala pero bueno ya está todo instalado le daban instalar eso como habéis visto se reinicia y ahora ya nos debería cargar la ron o veis ya está empezando a cargar ya no se queda en ningún bucle así que nada voy a pausar el vídeo mientras carga y ahora voy a enseñar los ajustes y para que veáis bueno pues después de unos 7 8 minutos en lo de power es by android ya ha cambiado la parte de abajo como veis ha salido aquí la raya está cargando y a seguir esperando bien pues después de unos 10-15 minutos de instalación aquí lo tenemos así que garantizar ajustes mi device y aquí lo vais a ver mi hoy 9.5 estable como veis un mi 4c y todas las especificaciones aquí tiene la 9.5 punto 2 que es la última con un android 7.0 pues listo y espero que os venga bien este vídeo que os venga para que os venga bien este vídeo para que os venga a ver los 2.5 minutos de este vídeo y lo que os venga a ver que os venga a ver Gracias por ver el video.